Hola que tal chicos y chicas, muy pero muy bienvenidos una vez más a su canal Resplay y hoy les he traído el nuevo agente de Valorant llamado Astra esta nueva agente está a punto de llegar al Valorant espero que disfruten del video y vamos a ver el nuevo agente de Valorant muy bien chicos y chicas vamos a ver acá el nuevo personaje de Valorant llamado Astra espero que esté muy bueno, me dijeron que está muy pero muy bueno el famoso agujero negro muy bueno, muy bueno especie de Thanos eh no me la conté que es eso papá ok, quedamos así jajajajaja la tiene atadísima me parece muchachos eh chicos y chicas me parece que la tiene atadísima vamos a verlo de vuelta porque está muy pero muy bueno este video a ver como les había, ya acá es muy muy Thanos el guante de Thanos ¿no? como les había dicho al principio es un personaje astral por eso Astra un personaje el cual tiene poderes galácticos por así decirlo como les había comentado hace un ratito esa especie de agujero negro que tiene, que lanza es como una especie de a ver, como una especie de granada de Killjoy pero este, lo que hace es eh, retener a los enemigos en ese lugar ¿si? sin poder eh, permitir que se muevan ¿no? esa especie de cegadora va en conjunto con eh, una especie de humo ¿si? eh, es como una cegadora de Fenix acompañada con un humo de Omen por ejemplo por ejemplo ¿si? ahí ya lo cegó como ustedes pudieron ver ahí ya lo cegó como ustedes pudieron ver ese es el agujero negro del cual yo les estaba diciendo ¿si? cae ahí cae ahí no pueden hacer absolutamente así no se pueden mover de ahí está muy bueno muy bueno y eso es como una especie de Ulti ¿verdad? será de Ultimate una especie de muro que no deja pasar absolutamente a nadie y mucho menos ver hacia adentro que es lo que está pasando y la verdad que está muy interesante a ver, en mi opinión está bastante interesante el personaje es una mezcla entre poderes eh, con lo que se refiere a la cegadora es como les había comentado es una cegadora con humus lo cual lo hace bastante interesante eh, y estas habilidades ¿no? como la, como si fuese la granada de Kirshay pero es una especie de agujero negro que, que no deja que los enemigos se, se puedan movilizar está muy bueno está muy bueno vamos a ver con ansias que es lo que pasa ¿no? cuando esté llegando ya seguramente del próximo episodio me encantaría probarla me encantaría saber que, que es lo que puede llegar a ser este este nuevo personaje llamado Astra me parece muy bueno me gustaría que me dijeran acá debajo en la caja de comentarios que opinan ustedes acerca de este nuevo personaje llamado Astra si les gustaría probarlo si les gustaría jugar con él que opina acerca de las habilidades que están viendo acá y acerca de el poder que este personaje tiene déjenmelo saber también acá en la caja de comentarios debajo en la cajita de descripciones como siempre les voy a dejar todos los links de mis redes sociales y uno nuevo, el de Trovo donde estoy haciendo directos ahí casi todos los días ahora la verdad que está muy buena esta plataforma les pido que ustedes me apoyen se vayan allá le dejen ese excelente like al corazoncito para que ustedes puedan seguirme y nos estamos viendo prontito ahí en Trovo como también en Twitch todos los enlaces se los voy a dejar acá abajo en la descripción también van a encontrar el enlace para descargarse el Valorant y mi nombre dentro del Valorant para que ustedes me puedan buscar y agregar y podamos jugar sin ningún tipo de problema así que sin más gente linda este ha sido el video del nuevo agente de Valorant llamado Astra espero que les haya gustado no olviden de suscribirse si todavía no lo están activar las notificaciones la campanita para que YouTube les avise cuando estoy subiendo un nuevo video del canal y también les dejo los links de donaciones debajo para que ustedes me puedan ayudar y así pueda traer contenido de mejor calidad para todos ustedes les mando un beso grande los quiero mucho gente linda y vamos con tutti frutti papá así que nos estamos viendo en el próximo video de YouTube o en los próximos directos en Twitch o en Trovo así que nos vemos chau chau cuídense no 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 no